Hola, te damos la bienvenida a este espacio. El día de hoy queremos hablarte un poco más acerca de la educación cívica. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se consideraba la instrucción cívica en los planes de estudio de las escuelas públicas. Esta educación cívica reforzaba nociones de ciudadanía, memoria y identidad, considerando deberes y derechos de los futuros ciudadanos, ya que los jóvenes alumnos del presente serán los ciudadanos que deban cumplir con sus deberes y sus derechos. Dicha educación cívica sostiene principios basados en la patria, la democracia, el voto, la justicia, la prosperidad, la libertad, entre muchos otros elementos. Del mismo modo, se postula que la enseñanza verdadera no consiste en abrumar la memoria de los alumnos con disposiciones legislativas difíciles de retener, sino en el estudio de los principios que reglan las relaciones de los ciudadanos entre sí y con el Estado. Hay, pues, que dirigir la enseñanza más a la razón que a la memoria. Pese a lo anterior, la educación cívica fue variando históricamente como asignatura de los planes de estudio, desapareciendo como asignatura independiente en 1997 y sumándose a un objetivo transversal de los currículum escolares. Bajo esta modificación, se desarrollan los objetivos del Plan de Formación Ciudadana, que consisten en promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos estos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y deberes. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país y, por último, fomentar la participación de los estudiantes. Comienza a explorar tu futuro con nosotros. ¿Te gustaría que fuésemos a tu colegio a conversar sobre esta u otra temática? Escríbenos a difusión arroba unab.cl También te invitamos a seguir las cuentas de Instagram arrobaadmision-unab y arrobaeducacionquimeras y, por último, fomentar la participación de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!